En 2023, Colombia dio un paso firme hacia el futuro digital con la subasta de espectro para la tecnología 5G. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, jugó un papel fundamental, brindando el soporte técnico necesario para hacer posible este hito. Como parte de su misión de gestionar y optimizar el uso del espectro radioeléctrico, la ANE desarrolló los análisis técnicos necesarios y propuso al MinTIC los parámetros de valoración para la subasta 5G. Este proceso involucró estudios exhaustivos sobre bandas clave como las de 700 MHz, AWS, 1,900 MHz, 2,500 MHz y 3,500 MHz. La ANE le ha prestado un importante apoyo técnico al ministerio desde dos ópticas y son el proceso de subasta de 5G en donde se definieron unas condiciones técnicas importantes dado que la banda de 3,500 que es la que donde los operadores van a desplegar tecnología 5G convive con otros servicios y allí la ANE jugó un papel importante desde la óptica de definir los filtros para que evitase interferencias entre los servicios y adicionalmente condiciones para los servicios aeronáuticos que también están conviviendo en esa misma banda. Por otro lado están los procesos de renovación de los permisos de uso de espectro radioeléctrico para los servicios móviles. Los operadores hacen la solicitud al ministerio y el ministerio a su vez, al recibir esa solicitud envía la ANE para que la ANE desde su expertise técnica estudie técnicamente la viabilidad de esa solicitud y ellos nos entregan a nosotros ese insumo con el cual nosotros respaldamos esa solicitud de permiso de renovación para cada uno de los operadores. El objetivo de estos estudios fue asegurar una convivencia adecuada con los servicios fijos por satélites y la navegación aeronáutica, así como sincronizar las redes para optimizar el uso del espectro. La ANE como entidad técnica centró su análisis en promover la inversión y maximizar el bienestar social garantizando precios justos y competitivos. Los análisis realizados por la ANE incluyeron el uso de técnicas de comparación de precios internacionales, empleando datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Además, se adoptaron metodologías recomendadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, lo que permitió establecer un marco de valoración alineado con las mejores prácticas internacionales. La ANE también evaluó las condiciones para la renovación de espectro en las bandas de 2.500 MHz para Claro y AWS para Telefónica, Tigo y World. Estos estudios permitieron definir la asignación eficiente y estratégica del espectro, promoviendo una competencia justa y estimulando la inversión en tecnología. Este ministerio hoy acaba de adjudicar a través de una subasta transparente y pública la tecnología de 5G y se constituye en este uno de los principales logros del gobierno del cambio en este 2023. En 2024, Colombia inició su proceso hacia el 5G, avanzando a un ritmo más rápido de lo esperado. 33 municipios ya cuentan con cobertura 5G. La ANE fue un apoyo muy valioso para las subastas 5G porque nos permitió llegar a una valoración óptima del espectro. La ANE tiene la fortuna de contar con más de tres modelos de valoración del espectro. Es una característica, yo diría que única en la región, en donde los modelos son propios de la entidad. Estos modelos también nos sirvieron para valorar el espectro que se renovó tanto en el 2023 como en el 2024 en las bandas de 2500, AWS y 850 y 1900. Gracias al apoyo técnico de la ANE, Colombia avanza a un futuro digital más conectado e inclusivo, impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.